Hola a todos, hoy vamos a hacer un pan perdido de canela, una receta muy práctica para aprovechar el pan del día anterior. Y los ingredientes para esta receta son media barra de pan del día anterior o 4 pollitos de pan de leche, 4 decilitros de leche, una rama de canela, 3 huevos, 70 gramos de azúcar, 50 gramos de uvas pasas y 100 gramos más de azúcar para el caramelo. Empezamos con el caramelo para cubrir el molde y para eso ponemos en un cazo los 100 gramos de azúcar y unas gotitas de agua. Para hacer el caramelo es muy importante no removerlo al principio con cuchara, simplemente vamos agitándolo poco a poco hasta que se vaya diluyendo y esperamos a que coja un poco de color. Ya tenemos el caramelo con un color dorado y bonito y vamos a forrar el molde. Lo esparcimos bien para cubrir el fondo y un poquito de las paredes y lo dejamos enfriar. Hemos calentado la leche con la canela en el microondas durante unos minutos y ahora simplemente vamos a retirar la canela que ya ha cumplido su papel y añadimos el azúcar. Removemos bien para que se diluya los huevos. Reservamos esta mezcla y vamos a partir el pan por la mitad para poderlo empapar con más facilidad y lo sumergimos en la mezcla de huevo y leche. Colocamos el pan que ha estado en remojo unos 10 minutos en el molde que hemos caramelizado. Lo distribuimos de una manera ordenada y ponemos unas pasas. Continuamos con el pan y cubrimos con la mezcla de huevo y leche. Y ya solamente nos queda hornearlo a 180 grados unos 30 minutos. Para saber si el flan está ya cuajado simplemente tenéis que pinchar una aguja y ver que sale limpio. Lo sacáis del horno, lo dejáis unos 30 minutos a que se temple un poco y luego ya es dar la vuelta al molde. Y ya solamente nos queda servirlo. Cortamos las raciones. Y ya está listo para tomar. Espero que lo disfrutes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina